TVT presenta Al cronista municipal de centro Licenciado Geneito Rujo Sarabia con su comentario semanal Amigos, como siempre aquí dándoles, sirviéndoles una cápsula más a través de TVT en esta oportunidad vamos a situarnos en el Panteón Central o General de Villahermosa casualmente este Panteón el día 2 de noviembre próximos va a cumplir 100 años 100 años abierto iniciando sus actividades en 1816 este Panteón se termina de construir en ese año obviamente siendo gobernador Francisco de Heredia y Vergara aquí comenzaron, obviamente hay que pensar en un Panteón van a tener ustedes, tienen una vista del Panteón en las condiciones actuales tomados de Google, ¿verdad? satelital afortunadamente la tecnología nos permite ver cómo está el Panteón actualmente bueno, este Panteón comienza a funcionar pero resulta que en 1833 como ya he comentado en alguna otra oportunidad se desata una epidemia mundial en todo el mundo y llega aquí a Villahermosa casualmente en noviembre de 1833 bueno, según datos del historiador Diógenes López Reyes médico egresado de la Universidad Nacional dedicado a escribir, a recolectar información y su historia de Tabasco que ustedes deben conocer y si no, pues procuren conocerla registra infinidad de hechos del Estado de Tabasco y nos dice Diógenes López Reyes que en Villahermosa y sus alrededores murieron alrededor de 2.500 personas la estimación más baja que han dado o que dieron para este caso fue de 1.400 muertos en Villahermosa imagínense ustedes un Panteón con pequeñas dimensiones pues tuvieron que ampliarlo de inmediato así que fue la primera ampliación que sufre o que le hacen a este Panteón aquí estamos nosotros ante el punto quizá más emocionante más interesante de este sitio y con la historia de Tabasco vamos a hablar de un mausoleo dedicado a los revolucionarios y nosotros vamos a ver como nuestro amigo que toma hace estas tomas verán los restos aquí de Isidro Cortés de Carlos Grimm de Alejandro Grimm ¿verdad? de Pedro C. Colorado el célebre gobernador muerto después de 24 horas de haber tomado el poder Aurelio Sosa un personaje interesantísimo que no anduvo con el rifle al hombro pero sí con la pluma y el papel ayudando y promoviendo el movimiento revolucionario y comentándolo me refiero a don Domingo Borrego nada menos así y aquí otros revolucionarios obviamente que tienen un lugar en este mausoleo vamos a continuar recorriendo el panteón y nos encontraremos con las tumbas de muchos personajes que sin duda ustedes conocen amigos de nuevo me despido ahorita de ustedes porque vamos a grabar de acuerdo con las orientaciones de los productores de esta cápsula de TBT vamos a hacer otra para tener un poco más de información acerca de los personajes que están sepultados en este panteón y al que algún día llegaremos todos nosotros sin duda alguna esperemos que eso se retarde lo máximo posible buenas noches nos estamos viendo hasta la próxima gracias